Fue indignante ver a niños arriesgando su salud durmiendo entre miles de microbios. Yo, al igual que tú, hago lo que sea para proteger la salud de mis hijos. Cuando fui secretaria de Desarrollo Social, puse tres millones de pisos firmes. Hoy nuestros niños ya no duermen en la tierra. Quiero construir un México diferente. Con tu ayuda, sí es posible. Gracias por ver el video.